¡Suscríbete! ¿Tenés feo? No, no. Ah, sí. ¿Estás? ¡Dame una vueltita otra vez! ...en los incendios. ¡Súmate y haz tu aporte! Brian Beckham, camiseta número 9, Carlos Salón. ¡Vamos, Lucas, vamos! ¡Dale, Lucas! ¡Dale, Lucas! ¡Dale, Lucas, vamos! ¡Dale, Lucas! ¡Dale, Lucas, vamos! ¡Dale, Lucas, vamos! ¡Dale, Lucas, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Sácalo! ¡Gracias! 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 La verdad que muy tranquilo. Partido lindo. La verdad que pudimos ganar. Prácticamente el primer tiempo lo controlamos nosotros. El segundo tiempo por ahí se abrió un poquito más. Pero así todo. Creo que ganamos bien. Bueno, es el primer partido que jugamos juntos. La verdad que me sentí muy cómodo. Espero que se haya notado. Me sentí cómodo. El equipo anduvo bien. Creo que no nos llegaron. Creo que ninguna jugada mano a mano. Que eso es importante. No tuvieron muchas ocasiones de gol. Por suerte ganamos. Sacamos tres puntos importantes. Y bueno, en el arranque del campeonato. Si sacas una buena cantidad de puntos. Al principio automáticamente te hace pelear por el título. Y es a lo que aspiramos nosotros. Vamos a hacer todo lo posible. Vamos a ir yo. Gracias. Gracias. Felicitaciones. Un abrazo. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.